Y estamos aquí ya listos en nuestro podcast, episodio número 5. El tema es, ¿qué no hacer al momento de negociar un alquiler o compra de propiedad? Un tema súper interesante, porque en el mundo de bienes raíces, el que vende es muy barato y el que está comprando dice, está muy caro. Y que podemos mencionarles a nuestros clientes para que tengan esa versatilidad de poder negociar una propiedad de forma elegante y evitar errores que hemos visto durante mucho tiempo que las personas hacen y que de inicio de la negociación se crean fricciones y al final termina en nada, ¿verdad? Una de las cosas que normalmente notamos, hay algunas personas que tienen una estrategia de negociar, vamos a decir, un alquiler de mil dólares en un local comercial. Uno los lleva y dicen, no que esto está feo, no que esto se está cayendo, no que la puerta no me gusta, no que no sé qué, que la pandemia, que ta, 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 ta. Y comienzan a destruir la propiedad, igual que en una compra, puede ser una casa, puede ser una finca y comienzan a sacarle todas las maldades de una sola vez. ¿Adivinen qué? La persona que tiene la propiedad, que es el dueño, enseguida se pone a la defensiva. Ya es mucho más difícil negociar. Entonces, esas son una de las cosas que las personas no deben hacer de salida al negociar. Uno puede llegar a tirarle plomo a la propiedad. Porque las personas normalmente tienen su sentimiento, puede ser que tengan un apego emocional, o simplemente se sienta atacado. Y al no querer entrar en confrontaciones, o simplemente el dueño puede asumir, ah, este señor no me quiere pagar, simplemente dice que no, y se acaba la relación inmediatamente. Es decir, que no da chance de negociar. ¿Tú qué opinas de eso, Evelyn? Bueno, yo creo que, yo lo creo que para hacerlo un poco más fábula, es como cuando estás enamorando a una muchacha. Tú no llegas diciéndole a la muchacha que es gacha, o que es narizona, o que es ojona. Llegas resaltando lo bueno, ¿verdad? Entonces, igual es con la propiedad. Si usted quiere enamorar a ese que le va a alquilar, o quiere enamorar a ese que le va a... Usted le quiere comprar la propiedad, yo creo que la manera más fácil es apelar siempre a la parte de conexión emocional. Y llegarle por resaltarle lo bueno que tiene esa propiedad. Porque sí, puede ser que para efectos físicos y arquitectónicos la propiedad se esté cayendo, pero usted no sabe cuánto le costó a esa persona en sus años mozos construir esa propiedad, o cuánto le costó mantenerla, o usted no sabe si fue una herencia del papá, que murió recientemente, y llega usted como comprador, no, ese techo se está cayendo, usted no sabe las situaciones por las que pasó el dueño de la propiedad. Entonces, pues, simple y sencillamente hay dos factores. Uno, si no tiene nada bueno que decir, mejor límítese y no diga nada y que su corredor se encargue. Es lo más óptimo porque el corredor lo va a manejar de la manera correcta. O si usted quiere intervenir en la negociación, procure resaltar lo bueno, y muy probablemente usted no sabe qué venas emocionales toquen el dueño de la propiedad y le diga, ¿sabe qué? Usted me cayó bien, le voy a hacer un descuentito de tanto. O antes de entregarle, yo me comprometo a arreglarle el techo, las goteras o algo. Pero si llegamos tirándole piedras a las propiedades, pues definitivamente, uno, vamos a ocasionar que la persona, el vendedor reaccione, o el quien alquila, te reaccione a la defensiva. Y eso es así, no solo en una compraventa, eso funciona así para cualquier tipo de relación comercial con el que usted vaya a manejar. Porque inclusive, si nos vamos a algo que no tiene nada que ver con el tema inmobiliario y lo comparamos con los médicos, cuando los médicos tienen que dar una noticia no tan buena con respecto a la salud de alguien, los médicos tratan de manejarlo de la manera más suave posible para que el impacto no sea tan fuerte. Entonces, asimismo, el comprador tiene que procurar hacerlo de esa manera. Y si, repito, si usted no tiene nada bueno que aportar, pero a usted le interesa la propiedad, entonces siempre sencillamente dígale a su corredor, encárgate de comprar la propiedad, esto es lo que pago en tanto tiempo y listo, y ya. Y lo más probable es que la transacción se cierre con éxito. Porque al final, el que quiere vender, eso es lo que desea, y usted quiere comprar, o él quiere alquilar y usted también quiere poner allí su negocio por ubicación, por lo que sea. Y pues ya usted sabe que si lo está comprando a un buen precio, pues usted va a tener que invertir en una reparación. Y si lo está comprando a un precio un poco más elevado, pues probablemente lo que está comprando es una ubicación premium. Y las ubicaciones premium siempre van a ser premium, aunque la infraestructura se esté cayendo. No dejen que lo que usted opine o piense de esa propiedad haga que la transacción se caiga. Mejor resalte lo bueno y saque adelante la transacción. Otro punto importante para no hacer cuando se esté negociando, es cuando le digan el precio de la propiedad. No llegar y decir, va a suponer, la propiedad cuesta mil dólares, vamos otra vez con el precio de mil. Usted llega y le dice, te doy 500. Es una oferta que enseguida las otras personas de igual manera lo ve bastante mal. Porque uno puede pedir un descuento de un 10, un 20%, 100 dólares, 200 dólares, 800, todavía está dentro del estándar. Algo que no está mal. Pero llegar a alguien y tumbarle el precio de salida a la mitad es bastante complicado a veces rescatar esas transacciones. Porque la persona dueña de la propiedad dice, ¿y a este qué le pasa? O sea, yo no estoy regalando mi propiedad. Yo he escuchado una frase muy común que dicen así, y es que él cree que le puede venir a poner precio a mis cosas. Negociar sí, pero tumbarle un 50% de salida, enseguida cae mal. O sea, ya la transacción empieza de pie a izquierdo. Otro punto muy importante no hacer en las negociaciones, meter el tema COVID. No que la economía, que el COVID, que no sé qué. Ese cuento ya es viejo. Si usted no estuviese buscando una propiedad de compra de alquiler, entonces significa que las cosas están mejorando, ¿verdad? O sea, no se puede utilizar esa excusa. Si ha afectado, ok, 10, 20%, pero no le puedes meter, no, no, que el COVID, que la economía, que no sé qué, da, da, da. Ya la otra persona, entonces, ¿para qué vienes a buscar mi propiedad si sabes que la economía está mala? Entonces tú no eres un cliente para mí. Tú no quieres ni comprar ni alquilar. Entonces, ese otro punto del COVID, no usarlo dentro de la negociación, eliminarlo. Las personas que piensan cuando van a negociar que el otro está necesitado no ayudan a nada la transacción. Hay muchas personas que no le deben un centavo a nadie. Y si le da la gana de dejarlo ahí cinco años parado, lo harán. Entonces, ¿para qué comenzar a tirarle plomo? ¿Para qué tumbarle precios a la mitad? ¿Para qué echarle el cuento del COVID si la otra persona en realidad no se está muriendo ni por vender ni por alquilar? Entonces uno lo que tiene que hacer es utilizar el corredor y decirle, ¿cómo tú crees que podemos llegar a un punto aquí donde podamos vender? ¿A qué precio el señor estaría dispuesto? Y desde ahí se preparan las estrategias. Recuerden, en las transacciones están los egos y las personas se pueden ofender y las personas pueden decir, prefiero que me la quite el banco a vendérsela a él. Entonces, ahí es donde entra el bien de raíces. El bien de raíces es un intermediario, una persona que conoce tanto las necesidades del comprador como del vendedor y procura que las cosas se den. Porque al final es lo que se quiere lograr. Alguien quiere vender, le ayudamos a vender. Alguien quiere comprar, le ayudamos a comprar. Hay muchas personas con los egos, con emociones altas y pueden tomar respuestas irracionales en el momento y después se pueden arrepentir. Entonces, por eso es importante usar bienes raíces. Pero si usted al final tiene que negociar y tiene que decir y quiere ver la fórmula de conseguir la propiedad de alquiler o de compra, utilice el bien de raíces o no vaya a desmeritar la propiedad, a usar la excusa del COVID o simplemente a tumbarle el precio a la propiedad. Y yo recuerdo perfectamente un caso que se le llevó una súper oferta a un cliente y el cliente, en vez de aprovechar la oferta porque eso ya tenía un precio especial, simplemente fue a tumbarle más precio. ¿Y adivinen qué sucedió? Perdió la oportunidad. Otro inversionista lo vio como que ya enseguida yo la quiero, yo la aseguro porque se dejó guiar, sabía de los precios. Se quedó con la propiedad. El otro que fue con la estrategia de tumbar precio y no, y la voy a tumbar y que el COVID y que el banco va a rematar propiedades. Se perdió una gran oportunidad por estar usando esa estrategia. Así que bueno, ese es el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado. Compártanlo con alguien que necesite la información y nos vemos en el siguiente podcast.